A ver, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho A ver, déjame aquí configurar este pedo, ¿por qué? Porque no sé cómo jala esto A ver, con tu salida Está fallando horrible ¿Qué se acerca el compa? ¡Hijoles! A ver, voy a probar esto ¿Cómo va? Lleva una puna y es... ¡Ah, qué explosiva! ¡Ah, estas están buenas! Son como las granadas, pero más rápidas Nice ¿Hace cuánto que no juega la... Eres nivel 11... No, ya no acabaste el paso Uy, gracias a ti, gracias a ti ¿Te sirve? ¿Cómo? Encontré una escopeta de combate, ¿te sirve? A ver Uy, creo que ya... ¡Ya te ha ido! ¿Qué? ¡Me está atacando el compa! ¡Ah! Corre, salte de ahí Antes de que se convierta en el paralelo este güey ¿Cómo que el paralelo? ¿Dónde salen los convics? Ahí sí, no te atacan Pero no le puedes hacer daño ¿Tú eres como lo de arriba? No, tengo idea Yo por eso mejor me voy Ahí te ves ¡Puta! Hay un bruto Aló, buenas tardes Te dije que venía ¡Asco! Vale, yo me voy No, ¡ay! Déjame me atrasar un poquito a la sala Para checar lo del audio de este, madre Ok Porque sí quería steamyar Fortnite Acá ha chido como los Como los profesionales A lo pro acá A chier Bueno, vamos a empezar la partida de una vez Ok Chale pues Y si hay que ver Hay que ver cómo nos van A ver, dime Este, ¿cuáles son De la mejor a la peor película de Harry Potter? De la mejor a la peor película de Harry Potter Es que es muy subjetivo eso O sea, no, 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 este Para ti No podría ser un Para mí Ajá, para ti Es que sí está cabrón Es que sí está cabrón Porque mi favorita Mi favorita es la del prisionero de Azkaban Por ejemplo Ajá Mi favorita es esa Luego le seguiré a la de la pedra filosofal Porque este Fue con la que empecé a ver A este Pues a prestar la saga en el cine Estuvo bien chistoso Porque Una de mis primas me dijo Si quieres este Ver la película de Harry Potter Yo te llevo Pero este Pero tienes que leer el libro primero Y dije Va, 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 va Me rifo Y pues lo leí Y me gustó Y me seguí con el otro Y así Pero entonces pues Ver la de la pedra filosofal Me recuerda hace pocas Cuando era un Un pequeño Y me Me entretiene mucho también Bueno, de ahí seguiría Creo que la Orden del Fénix Creo que la Orden del Fénix Que se siente súper mal Y ningún adolescente se contiene así Bueno, no Al menos no Del tipo de Harry No se contienen de esa manera Entonces eso me decepcionó un poco Esperaba más este Más agresividad en ese cine A decir verdad Entonces Yo creo que esa Más bien la pondría Como en el quinto lugar Ok Para la Para esto Esa yo ¿Tieres una escopeta? Sí, sí tengo La que Se me hizo muy neutral Fue la de las Reliquias de la muerte Parte 1 Como que Se me hizo muy X Esa yo creo que la pondría Hasta el final Estuvo me Este, ya Sí, ya estuvo me Pero A ver ¿Cuál Este ¿Cuál otra pondría Así Como en la calificación? La de ¿Sabes la de La de El misterio del príncipe? También siento que Me quedaron a deber Porque Faltó Faltó un montón De la historia de Voldemort Faltó como Conoce a Hepstibah Smith Que es este A la que le roba La La copa de Hufflepuff Ah, sí Es que Es que Ahí sí Se la La echó larga La escritora Y para resumir En una película De Hubo No alcanzaba Sí, pero O sea Pero ¿Estás de acuerdo Que estuvo todavía Más larga La de Este Estuvo más largo La orden del Fénix Y ese Lo resumieron Mejor Tal vez Maldito Es un Naruto ¿Es un Naruto? Sí Es un Naruto ¡Ala! Granada Su pinche madre Comadre ¿Dónde están? Muertos Déjate Déjate Re vivo Mikelodion Chana Holly Inception En el En el En el stream Ah, bueno Siguiendo con el Top A ver Me había quedado Que en el primer lugar Estaba El prisionero Dejé mi En el primer lugar El Este El prisionero de Escabar En el segundo La de La de La piedra filosofal Yo creo que en tercero Dejaría Este Dejaría Las reliquias de la muerte Parte 2 En el cuarto En el cuarto Dejaría ¿Cuál? La de La de La de la cámara secreta En quinto Pues Te digo La de La orden del No, no es cierto En cuarto Dejaría La de las reliquias De la muerte Parte 2 En quinto Dejaría La Este La de la orden Del fénix Ah, la orden del fénix Ah, sí, la sexta Sí, porque la sexta Todavía me gustó Más que la de la orden Del fénix En sexta Dejaría La orden del fénix En sexta Chinga, me falta Una película La cuarta La más Ajá Ah, la del cáliz De fuego No manches Esa mejor La pongo Después de la cámara Secreta Todavía me gusta más Está todavía mejor Después de la cámara Secreta Entonces Es el cáliz De fuego Después Las reliquias Después Este Las reliquias De la muerte Parte 2 Después En misterio Del príncipe O el príncipe Mestizo Luego Este Luego La orden Del fénix Y al último La de Las reliquias De la muerte Parte 1 Ok Está bien Tu ranking A ver Aguanta ¿Dónde estás? Acá atrás Aquí estoy Gracias Ya que tú Me escondía Porque por ahí Andaba un No me escondí Va Va No me estoy Escondiendo Listo 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 Ya Toma Vámonos Ah Deja que se Vayan Hijos de De la De la De la De la ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Ah, no mames, güey! ¿Cómo que quedamos en 19, güey? Dice Roberto Culebra, ¿qué hubo aquí que venden? ¿Vendemos enchiladas? ¿Vendemos quesadillas? Y vendemos las nagas, ¿no es cierto? Venden chilaquiles Chilaquiles Tortas de chilaquiles, tortas de tamal Vendemos tamales Unas guajolotas Ah, pues eres lo mismo Ayer me comí una guajolota bien buena No manches Bueno, no sé si de verdad estaba buena O fue mi hambre que tenía Y que ya llevaba un buen rato Con antojo de guajolota Ya me dio hambre solo eso, así que ¿Qué clase de burguería es esa? A mi ya me dan agruras reales con Con tacos imaginarios, como decía Uy, papaya de celaya Uy, papaya de celaya Miren nada más quién llegó Aló Uy, el... El este... Con la skin, loco Pero dice que ya no habla con los motores Ya, ya te escucho ¿Tú qué o qué? ¿Tú qué o qué? Pues no te quieras, puto Jajaja Ay, qué ves que estás, Michi Qué ves que estás igual Estoy bien, bien, bien ¿Y tú qué tal? Bien, bien Ay, vamos Ese bien sonó muy agudo, eh Bien, bien Sí, bien Bien, bien No Así hablo Sí, güey Sí, güey Lo que tú digas Sí, güey No, pues a mí se me hace que ya bailamos con la más fea Nah, nah, nah Yo que río Yo que río No, al chat estoy bien pendejo, no crean No tengan mucha fe Ay, no hagas eso que me prendo A ver, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? A ver... ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos aquí? ¿En la metrópoli? ¿Dónde chingados? ¡Aquí cortinas! Estoy bien pinche miope, no veía dónde me apuntaron Si esto no se logra, vamos team simbiante Bah, el venoso y el cardoso Ya no soy el carnudo forever Cuando salga el Spider-Man se lo pone el Mickey, ¿va? Bah Puta que hay en una casa que no tiene ni materiales Como no, pícale, vas a ver cómo no salen Güey, ni un cofre Maldita pobre Güey, aquí hay un video De un vato que está con sus sobrinos y les pregunta que están jugando y le responden que están jugando a ser pobres, güey Ya no quiero jugar a mí Ya dije, eso no se juega si estás en Latinoamérica, güey Ya dije, eso no se juega si estás en Latinoamérica, güey No vienes Ah, pues si, pues que ya llegué yo Ojito que a este lado escucha disparos Sí, monetas ¿No eres tú? A ver, di aaaah No, no soy yo No Hasta que encontré un cofre, no manches Nah, pura basura, pa' esto, pa' darme esto no me des nada, al chile Al chile parezco, mejor mandame un putazo Al chile parezco, mejor mandame un putazo A la derecha, sí La pinche esta de pulso, no más Un disparo, doli a más Dice el cuervo, osbisama, qué pasó cuervo-kun Ok, Erick No hagas eso que me frenes Ay, por eso lo pago Y la carne es débil A ver, dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos Jala, ya se puso muy filosófico este pedo Ay, así están... Tengo una poti chiquita y una grande, ¿quién quería? Yo no tengo ninguna, la verga, ¿quién me está disparando? ¿Dónde le...? Ah, qué pendejo Por ahí tiré una Listo, muerta No, 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 no. Buenas noches, oiga no quiere pistaches He 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 Son mágicos, fueee Eh, yo miña de puta Dice el cuervo, oh! Se está acompañando su majestad divina, Okami-sama Así es, aquí está Okami Suscríbete, ¿no? No so... ¿Cómo estas con...? Ya, ya que estamos en esas, ah ¿Aquí estamos? Hay que apoyar al ladrillo mexicano ¡Hola! ¡El otro wey! ¡Ah, ya lo vi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Maldita pobre! ¡Ah, te estás hablando con unos lobos el wey! ¡Este pendejo! ¡Si soy! ¡El otro! ¡Mi, mi, mi rayo! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Su madre! ¡Un perro! ¡Eso es un perro! ¡Uy, dos perros! ¡Chica, perra! ¡Estoy bien! ¡Ahí también perros! ¡Ay, joder! ¡Verdad! ¡No mames! ¡Está quedado! ¡Está quedado! ¡Oh, oh! ¡Está! ¡Oca, arriba! ¡No! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Como que adiós! ¡Pobrecito! ¡La PC patata le está dando algo así! ¡Es que! ¡Como que! ¡Más bien tiene un pequeño! ¡Malsito por ahí la capturadora! ¡Como que no está muy bien! ¡Como que no sale muy bien! ¡Bueno, más bien! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me sacaste un pedo, puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí voy, Osvaldo! ¡Ah! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Ve, ¿qué? ¡Arriba! Está allá arriba en la colina, por donde está la casa Pero usted es otro güey, ¿quién me pilló lo que es? Sí, no, es otra, ¿quién me pilló lo que es? Ay, que la chingo, trola No, pues... Ya No, pues a mí se me hace que sí ya bailamos con la más fea No manches, qué madraso Se juntaron todos aquí Ay, en fin ¿Cómo eres nivel 133 adentro, no manches? Sí, le... Ay, es que estaba jugando con unos amigos Y les estaba ayudando a hacer... Ah, va, no me invitas, va, 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 ya está aquí Mira, ni digas que tú también juegas y no me dices nada Va, va, pero es que nosotros jugamos... Ayer les dije, ayer les dije, los extraño en Fortnite Ah, pero sí jugamos, pero nunca me avisan Pues juguemos a las horas locas, no a las 5 de la tarde, abuelo ¡Ah, vienen por mí! ¡Ajualo! Mira, yo no prometo nada ¡Hija de puta! Lo voy a reportar por ojito A ver... ¿A quién traemos? ¡F! ¿Al Tony? Dicen Javi que F, pues efectivamente F ¡Super F! ¡Yes, yes, yes, yes! Vamos a traernos a la Mystic No, yo me puse al carnoso porque esto va a valer Madrid Yo me puse a la calaca fogosa Sí, sí, sí Los que nadie conocen, los que no tenemos una película Claro De hecho, el... 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 El Ghost Rider sí tiene hasta 2 Pero está... ...media culerona Bueno, sí, buen punto Y son buenas Bueno, pero no cuentan ¡Ehhh! ¡Tres! ¡Ehhh! ¡Oye, sí son buenas! ¡Ehhh! La primera casi todo es buena Y la segunda, la escena final es buena Oswaldo, ¿cómo te busco en Twitch? Ya no recuerdo cómo... ¿Qué? 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 Pues aquí estoy, ¿cómo no me vas a ver? Te quería buscar en Twitch y ya te encontré ¡Jajaja! Ah, ya me acordaba que se podía cambiar la tune de esta De esta Esa güey Me le he derramado entre Carthage y Ghost Rider ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! Nos van a matar por estar haciendo pescadas ¿Ur? ¡Ehhh! ¡Ehhh! Les dije que de algo me ibas a servir las clases del estudio de Antina! ¡Ehhh! 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 Oye que pedo del micín la sale con... Ah, ya, ya sé porqué ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Qué cosas están diciendo? Si te voy a la cara, si te estás muy pálida. Soche de mi vista, sucia cuachibana. Ya pues ya, vámonos. Si me dejan subir, así me subo. ¿Soy yo o lo rediseñaron el carreto? ¡Avante! Pues yo no me caí, ¿eh? Con el juego parece un pinche tractor. Ahhhhhhhhhhhhhhh ¿Qué me voy a su madre, esto? ¡Oh! ¡OS sla Skeller! VALA BESTIAA! Acuensa que su madre. ¡Orale! 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 Estos sí llegaron, pero bien ¡Ah! ¡Me están tapando! ¡Ah! ¡Qué! ¡Veque! ¡Qué! ¡Yo no me entero de lo que está pasando! ¡Órale ya! ¡Morí ahumado, wey! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡SEUtoad! Pero! ¡Qué! ¡Qué! Efe por los ahidos de chat, wey! ¡No, baque! ¡Pero nos hemos cogido las batallas! ¡Orale! ¡Me queme! ¡Me estaba quemando! ¡Tr Steven! Lo siguiente nos vamos a mirar el prender, el siguiente nos vamos con la bici, voy a ver chico voy, seleccionen su gasolinera por favor chicos, no nos vamos a pelear, cada uno en una gasolinera distinta. Dice Majito, Oli y un emo de Okami y Cabos, patrocinador de este canal, holi Majito como estas? Oli Majito, ok yo caí con esta gasolinera, a ver aguantame tu, yo quiero esta, ah chale me no es que iba a escoger esa valería, ¿dónde había otra? En Costa Creyente, ah creo que había otra por aquí abajo, espérame si no me llevo aquí, técnicamente albercas adormecidas es como una gasolinera gigante, ¿cuál? Cierto, albercas adormecidas, bueno aquí llegamos a la cima de la piramide, hay unos mil trillos, salen pues, salen pues, si Majito andamos bien, no en una, jajajaja, por aquí tampoco, caminos muy, canta conmigo Miki, ¿cuál? jajajaja, ese güey, banda les tengo una noticia, ya voy a llegar a la punta de la piramide, no, el que llega primero también es punto, gana primero, ah, es el ganador de la putería, ah, es el ganador de la putería, no, pero te quieres que mantener, pendejo, yo me iba a perder por imbechil, sí, llego, 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 Voy a tirarme delicadamente Ya me sal Ya me quedé atrapado aquí Delicadamente Ay Sostenlo firmemente Listo ya Ya ganemos Chale partida Apúrate a hacer ganada Ay sí Hemos quedado como pendejos en todas las partidas Güey qué pedo En qué estás Miki ¿Eh? Ay ¿Cómo? ¿Por qué? Nada más te veo sentado como si estuvieras conduciendo algo Pero no veo lo que estás conduciendo Ya estoy viendo Ya estoy viendo No sé si estoy buggeado Güey qué pedo ¿Qué le pasó al Vicky? Me quedó chueco Seca el description Me buggeé Quédate me buggeé Quédate me buggeé Vé sin sonido Quédé chueco Quédé me narro Güey ya sé Pero yo me veo El description Estoy bien Ay No manches No manches Vámonos Miki Desactiva el modo exorcista Quédate Quédate Pero siguen de partida Me acuerdo del capítulo de sándwich de pollo de Meta a la bolsa ¡Papá! 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 De hecho le estoy quemando El arrastrase a esta gallina ¡Huevos! ¡Mírame! Me estoy quemando el culo ¡Huevo pollo rastrizado para la cena! ¡Canónicamente estoy haciendo huevos fritos dentro de ella! ¡Huevo pollo rastrizado para la cena! 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 ¡Papá! ¡Qué chicas de Shui-ki! ¡Jajajajajaja! ¡Eso ni yo Wee! ¿Por qué te pareces tan玉ica? Cause... Parece una loquita del centro Sigues Bueno, por lo menos si se siente normal, eh Bueno, sigamos nuestro camino Sí Ve cómo está avanzando No mames Qué chico Vuelve el matrimóvil invisible Dice machito que no la bautizaron de pequeño Esa perra no me deje No mames Aaaaah, su mucho Se me va a gustar la rica Toda la partida güey No mames Oigan cuidado, escucho una bautizaron Sí, entonces me lo escucho Es lo que trae Mickey güey Es el matrimóvil invisible de Mickey No, no... No, no, no... No me importa si P.C. mayor ¿Dónde está yo los bingón, mami? Ahí vienen los dos, ahí vienen los dos No, un chico bugeado ¡Chinga, madre! ¡No, no, me reíba! ¡Valió! ¡Valió! ¡Me reíba! ¡Me reíba! ¡Hola! ¡Mira dónde está, güey! ¡Este, güey! ¡Qué pedo con el pinche! ¡Con el 7! ¡Mejor! Bueno, lo intentamos.